14. Gobierno Unitario No se sabe bien por qué es que quiere gobernar. Una sola cosa ha podido averiguarse y es que está poseído de una furia que lo atormenta. Quiere gobernar. Es un oso que ha roto las rejas de su jaula y desde que tenga en sus manos su gobierno pondrá en fuga a todo el mundo. Hay de aquel que caiga en sus manos. No lo largará hasta que expire bajo su gobierno. Es una sanguijuela que no se desprende hasta que no está repleta de sangre. Lamartin He dicho en la introducción de estos ligeros apuntes que para mi entender Facundo Quiroga es el núcleo de la guerra civil de la República Argentina y la expresión más franca y candorosa de una de las fuerzas que han luchado con diversos nombres durante 30 años. La muerte de Quiroga no es un hecho aislado ni sin consecuencias. Antecedentes sociales que he desenvuelto antes la hacían casi inevitable. Era un desenlace político como el que podría haber dado una guerra. El gobierno de Córdoba que se encargó de consumar el atentado era demasiado subalterno entre los que se habían establecido para que osase acometer la empresa con tanto descaro si no se hubiese creído apoyado de los que iban a cosechar los resultados. El asesinato de Quiroga es pues un acto oficial largamente discutido entre varios gobiernos preparado con anticipación y llevado a cabo con tenacidad como una medida de estado. Por lo que con su muerte no queda terminada una serie de hechos que me he propuesto coordinar y para no dejar la trunca e incompleta necesito continuar un poco más adelante en el camino que llevo para examinar los resultados que produce en la política interior de la República hasta que el número de cadáveres que cubran el sendero ya sea tan grande que me sea forzoso detenerme hasta esperar que el tiempo y la intemperie los destruyan para que desembaracen la marcha. Por la puerta que deja abierta el asesinato de Barranca Yaco entrará el lector conmigo en un teatro donde todavía no se ha terminado el drama sangriento. Facundo muere asesinado el 18 de febrero. La noticia de su muerte llega a Buenos Aires el 24 y a principios de marzo ya estaban arregladas todas las bases del gobierno necesario e inevitable del comandante general de campaña que desde 1833 ha tenido en tortura a la ciudad fatigándola angustiándola desesperándola hasta que la ha arrancado al fin entre sollozos y gemidos la suma del poder público porque Rosas no se ha contentado esta vez con exigir la dictadura las facultades extraordinarias etcétera no lo que pide es lo que la frase expresa tradiciones costumbres formas garantías leyes culto ideas conciencia vida haciendas preocupaciones suma todo lo que tiene poder sobre la sociedad y lo que resulte será la suma del poder público pedida. El 5 de abril la junta de representantes en cumplimiento de lo estipulado elige gobernador de Buenos Aires por 5 años al general don Juan Manuel Rosas héroe del desierto ilustre restaurador de las leyes depositario de la suma del poder público pero no le satisface la elección hecha por la junta de representantes lo que medita es tan grande tan nuevo tan nunca visto que es preciso tomarse antes todas las seguridades imaginadas no sea que más tarde se diga que el pueblo de Buenos Aires no le ha delegado la suma del poder público. Rosas gobernador propone a las mesas electorales esta cuestión. Convienen en que don Juan Manuel Rosas sea gobernador por cinco años con la suma del poder público y debo decirlo en obsequio de la verdad histórica nunca hubo gobierno más popular más deseado ni más bien sostenido por la opinión. Los unitarios que en nada habían tomado parte lo recibían al menos con indiferencia los federales lomos negros con desdén pero sin oposición los ciudadanos pacíficos lo esperaban como una bendición y un término a las crueles oscilaciones de dos largos años. La campaña en fin como símbolo de su poder y la humillación de los cajetillas de la ciudad. Bajo tan felices disposiciones principiaronse las elecciones o ratificaciones de todas las parroquias y la votación fue unánime excepto tres votos que se opusieron a la delegación de la suma del poder público. Concibese cómo ha podido suceder que en una provincia de 400.000 habitantes según lo asegura la Gaceta sólo hubiese tres votos contrarios al gobierno. ¿Sería acaso que los disidentes no votaron? Nada de eso. No se tiene aún noticia de ciudadano alguno que no fuese a votar. Los enfermos se levantaron de la cama a ir a dar su asentimiento temerosos de que sus nombres fuesen inscritos en algún negro registro porque así se había insinuado. El terror estaba ya en la atmósfera y aunque el trueno no había estallado aún todos veían la nube negra y torba que venía cubriendo el cielo dos años hacía. La votación aquella es única en los anales de los pueblos civilizados y los nombres de los tres locos más bien que animosos opositores se han conservado en la tradición del pueblo de Buenos Aires. Hay un momento fatal en la historia de todos los pueblos y es aquel en que cansados los partidos de luchar piden antes de todo el reposo de que por largos años han carecido aún a expensas de la libertad o de los fines que ambicionaban. Este es el momento en que se alzan los tiranos que fundan dinastías e imperios. Roma cansada de las luchas de Mario y de Sila, de patricios y plebeyos, se entregó con delicia a la dulce tiranía de Augusto, el primero que encabeza la lista execrable de los emperadores romanos. La Francia, después del terror, después de la impotencia y desmoralización del directorio, se entregó a Napoleón que por un camino sembrado de Laureles la sometió a los aliados que la devolvieron a los Borbones. Rosas tuvo la habilidad de acelerar aquel cansancio, de crearlo a fuerza de hacer imposible el reposo. Dueño de una vez del poder absoluto, ¿quién se lo pedirá más tarde? ¿Quién se atreverá a disputarle sus títulos a la dominación? Los romanos daban la dictadura en casos raros y por término corto fijo, y aún así el uso de la dictadura temporal, que destruyó la república y trajo todo el desenfreno del imperio. Cuando el término del gobierno de Rosas expira, anuncia su determinación decidida de retirarse a la vida privada. La muerte de su cara esposa, la de su padre, han ulcerado su corazón. Necesita ir lejos del tumulto de los negocios públicos a llorar a sus anchas pérdidas tan amargas. El lector debe recordar, al oír este lenguaje en la boca de Rosas, que no venía a su padre desde la juventud, y a cuya esposa había dado días tan amargos. Algo parecido a las hipócritas protestas de Tiberio ante el senado romano. La sala de Buenos Aires le ruega, le suplica, que continúe haciendo sacrificios por la patria. Rosas se deja persuadir. Continúa tan solo por seis meses más. Pasan los seis meses y se abandona la farsa de la elección. Y en efecto, ¿qué necesidad tiene de ser electo un jefe que ha arraigado el poder en su persona? ¿Quién le pide cuenta temblando del terror que les ha inspirado a todos? Cuando la aristocracia veneciana hubo sofocado la conspiración de Tiepolo en 1300, nombró de su seno diez individuos que, investidos de facultades discrecionales, debían perseguir y castigar a los conjurados, pero limitando la duración de su autoridad a solo diez días. Oigamos al conde de Darú, en su célebre historia de Venecia, referir al suceso. Tan inminente se creyó el peligro, dice, que se creó una autoridad dictatorial después de la victoria. Un consejo de diez miembros fue nombrado para velar por la conservación del Estado. Se le armó de todos los medios, librósele de todas las formas, de todas las responsabilidades, quedaron le sometidas todas las cabezas. Verdad es que su duración no debía pasar de diez días. Fue necesario, sin embargo, prorrogarla por diez días más, después por veinte, enseguida por dos meses, pero al fin fue prolongada seis veces seguidas por este último término. A la vuelta de un año de existencia se hizo continuar por cinco. Entonces se encontró demasiado fuerte para prorrogarse a sí mismo durante diez años más, hasta que fue aquel terrible tribunal declarado perpetuo. Lo que había hecho por prolongar su duración lo hizo por extender sus atribuciones. Instituido solamente para conocer los crímenes de Estado, este tribunal se había apoderado de la administración. Sobre texto de velar por la seguridad de la república, se entrometió en la paz y en la guerra. Dispuso de las rentas y concluyó por arrogarse el poder soberano. Nota del autor Estuar de Beníz, tomo segundo, libro séptimo, página ochenta y cuatro. Fin de la nota. En la república argentina no es un consejo el que se ha apoderado así de la autoridad suprema. Es un hombre, y un hombre bien indigno. Encargado temporalmente de las relaciones exteriores, depone, fusila, asesina a los gobernadores de las provincias que le hicieron el encargo. Revestido de la suma del poder público en 1835 por sólo cinco años, en 1845 está aún revestido de aquel poder, y nadie sería hoy tan candoroso para esperar que lo deje, ni que el pueblo se atreva a pedírselo. Su gobierno es de por vida, y si la providencia hubiese de consentir que muriese pacíficamente como el doctor Francia, largos años de dolores y miserias aguardan a aquellos desgraciados pueblos víctimas hoy del cansancio de un momento. El 13 de abril de 1835 se recibió rosas del gobierno, y su talante desembarazado hizo aplomo en la ceremonia, no dejó de sorprender a los ilusos que habían creído tener un rato de diversión al ver el desmayo y gaucherí del gaucho. Presentóse de casaca de general, desabotonada, que dejaba ver un chaleco amarillo de cotonía. Perdónenme, los que no comprenden el espíritu de esta singular toalette el que recuerde aquella circunstancia. En fin, ya tiene el gobierno en sus manos. Facundo ha muerto un mes antes. La ciudad se ha entregado a su discreción. El pueblo ha confirmado del modo más auténtico esta entrega de toda garantía y de toda institución. Es el estado una tabla rasa en que él va a escribir una cosa nueva, original. Él es un poeta, un platón que va a realizar su república ideal según él ha concebido. Es este un trabajo que ha meditado 20 años y que al fin puede dar a luz sin que vengan a estorbar su realización tradiciones envejecidas, preocupaciones de la época, plagios hechos a la Europa, garantías individuales, instituciones vigentes. Es un genio, en fin, que ha estado lamentando los errores de su siglo y preparándose para destruirlos de un golpe. Todo va a ser nuevo, obra de su ingenio. Vamos a ver este portento. De la sala de representantes a donde ha ido a recibir el bastón, se retira en un coche colorado, mandado pintar ex profeso para el acto, al que están atados cordones de seda colorada, y a los que se uncen aquellos hombres que desde 1833 ha tenido la ciudad en continua alarma por sus atentados y su impunidad. Llámase la sociedad popular y lleva el puñal a la cintura, chaleco colorado y una cinta colorada en la que se lee mueran los unitarios. En la puerta de su casa le hacen guardia de honor estos mismos hombres. Después acuden los ciudadanos, después los generales, porque es necesario hacer aquella manifestación de adhesión sin límites a la persona del restaurador. Al día siguiente aparece una proclama y una lista de proscripción, en la que entra uno de sus concuñados, el doctor Alsina. La proclama a aquella que es uno de los pocos escritos de Rosas es un documento precioso que siento no tener a mano. Era un programa de su gobierno, sin disfraz, sin rodeos. El que no está conmigo es mi enemigo. Tal era el axioma de política consagrado en ella. Se anuncia que va a correr sangre y tan solo promete no atentar contra las propiedades. Hay de los que provoquen su cólera. Cuatro días después, la parroquia de San Francisco anuncia su intención de celebrar una misa y tedeum, en acción de gracias al Todopoderoso, etc., etc., invitando al vecindario a solemnizar con su presencia el acto. Las calles circunvecinas están empavezadas, alfombradas, tapizadas, decoradas. Es aquello un bazar oriental en que se ostentan tejidos de damasco, púrpura oro y pedrerías en decoraciones caprichosas. El pueblo llena las calles. Los jóvenes acuden a la novedad. Las señoras hacen de la parroquia su paseo de la tarde. El tedeum se posterga de un día a otro y la agitación de la ciudad, el ir y venir, la excitación, la interrupción de todo trabajo, dura cuatro o cinco días consecutivos. La Gaceta repite los más mínimos detalles de la espléndida función. Ocho días después, otra parroquia anuncia su tedeum. Los vecinos se proponen rivalizar en entusiasmo y oscurecer la pasada fiesta. ¡Qué lujo de decoraciones! ¡Qué ostentación de riquezas y adornos! El retrato del restaurador está en la calle en un docel, en que los terciopelos colorados se mezclan con los galones y las cordonaduras de oro. Igual movimiento por más días aún. Se vive en la calle, en la parroquia privilegiada. Pocos días después, otra parroquia, otra fiesta en otro barrio. ¿Pero hasta cuándo? ¿Fiestas? ¿Qué? ¿No se cansa este pueblo de espectáculos? ¿Qué entusiasmo es aquel que no se refría en un mes? ¿Por qué no hacen todas las parroquias su función a un tiempo? No. Es el entusiasmo sistemático, ordenado, administrado poco a poco. Un año después todavía no han concluido las parroquias de dar su fiesta. El vértigo oficial pasa de la ciudad a la campaña y es cosa de nunca acabar. La Gaceta de la época está ahí ocupada año y medio en describir fiestas federales. El retrato se mezcla en todas ellas, tirado en un carro hecho para él, por los generales, las señoras, los federales netos. Y el pueblo, enchanté d'un tel espectáculo, entusiasme du terrem, chantement vio a Notre-Dame, el pueblo oublía qu'il paye fort chez tout, y se retrait fort joaillé. Nota el autor, crónique du Moyen-Âge. Fin de la nota. De las fiestas sale al fin de año y medio el color colorado como insigna de adhesión a la causa. El retrato de rosas, colocado en los altares primero, pasa después a ser parte del equipo de cada hombre, que debe llevarlo en el pecho el señal de amor intenso a la persona del restaurador. Por último, de entre estas fiestas se desprende al fin la terrible mazorca, cuerpo de policía entusiasta federal, que tiene por encargo y oficio echar lavativas de ají y aguarrás a los descontentos primero, y después, no bastando este tratamiento flojístico, degollar a aquellos que se les indique. La América entera se ha burlado de aquellas famosas fiestas de Buenos Aires, y mirándolas como el colmo de la degradación de un pueblo. Pero yo no veo en ellas, sino un designio político, el más fecundo en resultados. ¿Cómo encarnar en una república que no conoció reyes jamás, la idea de la personalidad de gobierno? La cinta colorada es una materialización del terror que os acompaña a todas partes, en la calle, en el seno de la familia. Es preciso pensar en ella al vestirse, al desnudarse, y las ideas se nos graban siempre por asociación. La vista de un árbol en el campo nos recuerda a lo que íbamos conversando diez años antes al pasar por cerca de él. Figuraos las ideas que trae consigo asociada, la cinta colorada y las impresiones indelébiles que ha debido dejar unidas a la imagen de Rosas. Así, en una comunicación de un alto funcionario de Rosas, he leído en estos días que es un signo que su gobierno ha mandado llevar a sus empleados en señal de conciliación y de paz. Las palabras, mueran los salvajes, asquerosos, inmundos unitarios, son por cierto muy conciliadoras, tanto que sólo en el destierro o en el sepulcro habrá quienes se atrevan a negar su eficacia. La mazorca ha sido un instrumento poderoso de conciliación y de paz, y si no, ir a ver los resultados y buscar en la tierra ciudad más conciliada y pacífica que la de Buenos Aires. A la muerte de su esposa, que una chanza brutal de su parte ha precipitado, manda que se le tributen honores de capitán general, y ordena un luto de dos años a la ciudad y campaña de la provincia, que consiste en un ancho crespón atado al sombrero con una cinta colorada. Imaginaos una ciudad culta, hombres y niños vestidos a la europea, uniformados dos años enteros con un ribete colorado en el sombrero. Los serenos cantan a cada cuarto de hora, ¡viva el ilustre restaurador! ¡viva doña encarnación escurra! ¡mueran los impíos unitarios! El sargento primero, al pasar lista a su compañía, repite las mismas palabras. El niño, al levantarse de la cama, saluda al día con la frase sacramental. No hace un mes que una madre argentina, alojada en una fonda de Chile, decía a uno de sus hijos, que despertaba repitiendo en voz alta, ¡vivan los federales! ¡mueran los salvajes, asquerosos, unitarios! ¡cállate, hijo! ¡no digas eso aquí, que no se usa! ¡ya no digas más, no sea que te oigan! Su temor era fundado. Le oyeron. ¿Qué político ha producido la Europa que haya tenido el alcance para comprender el medio de crear la idea de la personalidad del jefe del gobierno, ni la tenacidad prolija de incubarla 15 años, ni que haya tocado medios más variados, ni más conducentes al objeto? Podemos en esto, sin embargo, consolarnos de que la Europa haya suministrado un modelo al genio americano. La mazorca, con los mismos caracteres, compuesta de los mismos hombres, ha existido en la Edad Media en Francia, en tiempo de las guerras entre los partidos de los Armagnac y del Duque de Borgogna. En la historia de París, escrita por la FOS, encuentro estos singulares detalles. Estos instigadores del asesinato, a fin de reconocer por todas partes los borgoñones, habían ya ordenado que llevasen en el vestido la Cruz de San Andrés, principal atributo del escudo de Borgogna, y para estrechar más los lazos del partido, imaginaron enseguida formar una hermandad bajo la invocación del mismo San Andrés. Cada cófrade debía llevar por signo distintivo a más de la Cruz una corona de rosas. Horrible confusión, el símbolo de inocencia y de ternura sobre la cabeza de los degolladores. Rosas y sangre. La sociedad odiosa de los cabollón, es decir, la horda de carniceros y desolladores, fue soltada por la ciudad como una tropa de tigres hambrientos, y estos verdugos sin número se bañaron en sangre humana. Nota del autor. Histoire de París, tomo 3, página 176. Fin de la nota. Poned en lugar de la Cruz de San Andrés, la cinta colorada. En lugar de las rosas coloradas, el chaleco colorado. En lugar de camollón, mazorqueros. En lugar de 1418, fecha de aquella sociedad. 1835, fecha de esta otra. En lugar de París, Buenos Aires. En lugar del duque de Borgonia, rosas. Y tendréis el plagio hecho en nuestros días. La mazorca, como los cabollón, se compuso en su origen de los carniceros y desolladores de Buenos Aires. Qué instructiva es la historia. Cómo se repite a cada rato. Otra creación de aquella época fue el censo de las opiniones. Esta es una institución verdaderamente original. Rosas mandó levantar en la ciudad y la campaña, por medio de los jueces de paz, un registro en el que se anotó el nombre de cada vecino, clasificándolo de unitario, indiferente, federal o federal neto. En los colegios se encargó a los rectores y en todas partes se hizo con la más severa escrupulosidad, comprobándolo después y admitiendo los reclamos que la inexactitud podía originar. Estos registros, reunidos después en la oficina de gobierno, han servido para suministrar gargantas a la cuchilla infatigable de la mazorca durante siete años. Sin duda que pasma la osadía del pensamiento de formar la estadística de las opiniones de un pueblo entero, caracterizarlas según su importancia y con el registro a la vista seguir durante diez años la tarea de desembarazarse de todas las cifras adversas, destruyendo en la persona el germen de la hostilidad. Nada igual me presenta la historia, sino las clasificaciones de la Inquisición, que distinguía las opiniones heréticas, en malsonantes, ofensivas, de oídos piadosos, casi herejía, herejía, herejía perniciosa, etcétera, etcétera. Pero al fin la Inquisición no hizo el catastro de la España para exterminarla en las generaciones, en el individuo, antes de ser denunciado al santo tribunal. Como mi ánimo es sólo mostrar el nuevo orden de instituciones que suplanta a las que estamos copiando de la Europa, necesito acumular las principales sin atender a las fechas. La ejecución que llamamos fusilar queda desde luego sustituida por la de degollar. Verdad es que se fusila una mañana cuarenta y cuatro indios en una plaza de la ciudad para dejar yertos a todos con esta matanza, que aunque de salvajes era al fin de hombres, pero poco a poco se abandona y el cuchillo se hace el instrumento de la justicia. ¿De dónde ha tomado tan peregrinas ideas de gobierno este hombre horriblemente extravagante? Yo voy a consignar algunos datos. Rosas desciende de una familia perseguida por boda durante la revolución de la independencia. Su educación doméstica se resiente de la dureza y terquedad de las antiguas costumbres señoriales. Yo he dicho que su madre, de un carácter duro, tétrico, se ha hecho servir de rodillas hasta estos últimos años. El silencio lo ha rodeado durante su infancia y el espectáculo de la autoridad y de la servidumbre han debido dejarle impresiones duraderas. Algo de extravagante ha habido en el carácter de la madre y esto se ha reproducido en don Juan Manuel y dos de sus hermanas. Apenas llegado a la pubertad se hace insoportable a su familia y su padre lo destierra en una estancia. Rosas, con cortos intervalos, ha recibido en la campaña de Buenos Aires cerca de 30 años y ya el año 24 era una autoridad que las sociedades industriales ganaderas consultaban en materia de arreglos de estancias. Es el primer jinete de la república argentina y cuando digo de la república argentina sospecho que de toda la tierra porque ni un equitador ni un árabe tienen que verselas con el potro salvaje de la pampa. Es un prodigio de actividad, sufre accesos nerviosos en que la vida predomina tanto que necesita saltar sobre un caballo, echarse a correr por la pampa, lanzar gritos descompasados, rodar hasta que al fin, extenuado el caballo, sudando él a mares, vuelve a las habitaciones, fresco ya y dispuesto para el trabajo. Napoleón y Lord Byron padecían de estos arrebatos, de estos furores causados por el exceso de la vida. Rosa se distingue desde temprano en la campaña por las vastas empresas de leguas de siembras de trigo que acomete y lleva a cabo con suceso y sobre todo por la administración severa por la disciplina de guerrero que introduce en sus estancias. Esta es su obra maestra, su tipo de gobierno que ensayará más tarde para la ciudad misma. Es preciso conocer el gaucho argentino y sus propensiones innatas, sus hábitos inveterados. Si andando en la pampa le vais proponiendo darle una estancia con ganados que le hagan rico propietario, si corre en busca de la médica de los alrededores para que salve a su madre, a su esposa querida que le deja agonizando y se atraviesa una avestruz a su paso, echará a correr detrás de él olvidando la fortuna que le ofrecéis, la esposa o la madre moribunda. Y no es él solo el que está dominado de este instinto. El caballo mismo relincha, sacude la cabeza y tasca el freno de impaciencia por volar atrás del avestruz. Si a la distancia de diez leguas de su habitación el gaucho echa de menos su cuchillo, se vuelve a tomarlo aunque esté a una cuadra del lugar a donde iba, porque el cuchillo es para él lo que la respiración a la vida misma. Pues bien, Rosas ha conseguido que en sus estancias, que se unen con diversos nombres, desde los cerrillos hasta el arroyo Cachahualefú, anubliesen los avestruces en rebaños y dejasen al fin de huir a la aproximación del gaucho. Tan seguros y tranquilos pasen en las posesiones de Rosas y esto, mientras que han sido ya extinguidos en todas las adyacentes campañas. En cuanto al cuchillo, ninguno de sus peones lo cargó jamás, no obstante que la mayor parte de ellos eran asesinos perseguidos por la justicia. Una vez él por olvido, se ha puesto el puñal a la cintura y el mayordomo se lo hace notar. Rosa se baja los calzones y manda que se le den doscientos azotes, que es la pena impuesta en su estancia al que lleva cuchillo. Habrá gentes que duden de este hecho confesado y publicado por él mismo, pero es auténtico, como lo son las extravagancias y rarezas sangrientas que el mundo civilizado se ha negado obstinadamente a creer durante diez años. La autoridad ante todo, el respeto a lo mandado, aunque sea ridículo o absurdo, diez años estará en Buenos Aires y en toda la república haciendo azotar y degollar, hasta que la cinta colorada sea una parte de la existencia del individuo como el corazón mismo. Repetirá en presencia del mundo entero, sin contemporizar jamás en cada comunicación oficial, mueran los asquerosos, salvajes, inmundos unitarios, hasta que el mundo entero se eduque y se habitúe a oír este grito sanguinario, sin escándalo, sin réplica, y ya hemos visto a un magistrado de Chile tributar su homenaje y aquiescencia a este hecho, que al fin a nadie interesa. ¿Dónde, pues, ha estudiado este hombre el plan de innovaciones que introduce en su gobierno, en desprecio del sentido común, de la tradición, de la conciencia y de la práctica inmemorial de los pueblos civilizados? Dios me perdone si me equivoco, pero esta idea me domina hace tiempo. En la estancia de ganados, en que ha pasado toda su vida, y en la Inquisición, en cuya tradición ha sido educado. Las fiestas de las parroquias son una imitación de la guerra del ganado, a que acuden todos los vecinos. La cinta colorada que clava a cada hombre, mujer o niño, es la marca con que el propietario reconoce su ganado. El degüello a cuchillo, erigido en medio de ejecución pública, viene de la costumbre de degollar las reces que tiene todo hombre en la campaña. La prisión sucesiva de centenares de ciudadanos sin motivo conocido y por años enteros, es el rodeo con que se dosiliza el ganado encerrándolo diariamente en el corral. Los azotes por las calles, la mazorca, las matanzas ordenadas, son otros tantos medios de domar a la ciudad, dejarla al fin, como el ganado más manso y ordenado que se conoce. Esta proligidad y arreglo ha distinguido en su vida privada a don Juan Manuel Rosas, cuyas estancias eran citadas como el modelo de la disciplina de los peones y la mansedumbre del ganado. Si esta explicación parece monstruosa y absurda, denme otra. Muéstrenme la razón por qué coinciden de un modo tan espantoso su manejo de una estancia, sus prácticas y administración con el gobierno, práctica y administración de Rosas. Hasta su respeto de entonces por la propiedad, ese efecto de que el gaucho gobernador es propietario. Facundo respetaba menos la propiedad que la vida. Rosas ha perseguido a los ladrones de ganado con igual obstinación que a los unitarios. Implacable se ha mostrado su gobierno contra los cuereadores de la campaña y centenares han sido degollados. Esto es laudable, sin duda. Yo solo explico el origen de la antipatía. Pero hay otra parte de la sociedad que es preciso moralizar, enseñar a obedecer, a entusiasmarse cuando deba entusiasmarse, a aplaudir cuando deba aplaudir, a callar cuando deba callar. Con la posesión de la suma del poder público, la sala de representantes queda inútil, puesto que la ley emana directamente de la persona del jefe de la república. Sin embargo, conserva la forma y durante 15 años son reelectos unos 30 individuos que están al corriente de los negocios. Pero la tradición tiene asignado otro papel a la sala. Allí Alcor, Taguido y otros han hecho oír en tiempo de Balcarce y Viamonte acentos de libertad y reproches al instigador de los desórdenes. Necesita, pues, quebrantar esta tradición y dar una lección severa para el porvenir. El doctor don Vicente Massa, presidente de la sala y de la Cámara de Justicia, consejero de Rosas y el que más ha contribuido a elevarlo, ve un día que su retrato ha sido quitado de la sala del tribunal por un destacamento de la mazorca. En la noche rompen los vidrios de las ventanas de su casa, donde ha ido a asilarse. Al día siguiente escribe a Rosas, en otro tiempo, su protegido, su ahijado político, mostrándole la extrañeza de aquellos procedimientos y su inocencia de todo crimen. A la noche del tercer día se dirige a la sala y estaba dictando al escribiente su renuncia cuando el cuchillo que corta su garganta interrumpe el dictado. Los representantes empiezan a llegar. La alfombra está cubierta de sangre. El cadáver del presidente yace tendido aún. El señor Irigoyen propone que al día siguiente se reúnan el mayor número posible de rodados para acompañar debidamente al cementerio a la ilustre víctima. Don Baldomero García dice, me parece bien, pero no muchos coches. ¿Para qué? Entra el general Guido y le comunican la idea a que contesta clavándoles unos ojos tamaños y mirándolos de hito en hito. ¿Coches? ¿Acompañamiento? Que traigan al carro de la policía y se lo lleven ahora mismo. Eso decía yo, continuó García. ¿Para qué coches? La gaceta del día siguiente anunció que los impíos unitarios habían asesinado a masa. Un gobernador del interior decía aterrado al saber esta catástrofe, es imposible que sea Rosas el que lo ha hecho matar. A lo que su secretario añadió, y si él lo ha hecho, razón ha de haber tenido en lo que convinieron todos los circunstantes. Efectivamente, razón tenía. Su hijo, el coronel Massa, tenía tramada una conspiración en que entraba todo el ejército y después Rosas decía que había muerto al anciano padre por no darle el pesar de ver morir a su querido hijo. Pero aún me falta entrar en el vasto campo de la política general de Rosas con respecto a la república entera. Tiene ya su gobierno. Facundo ha muerto dejando ocho provincias huérfanas unitarizadas bajo su influencia. La república marcha visiblemente a la unidad del gobierno a que su superficie llana, su puerto único, la condena. Se ha dicho que es federal, llámese la confederación argentina, pero todo va encaminándose a la unidad más absoluta. Desde 1835 viene fundiéndose desde el interior en formas prácticas e influencias. No bien se recibe Rosas del gobierno en 1835 cuando declara por una proclamación que los impíos unitarios han asesinado alevosamente al ilustre general Quiroga y que él se propone castigar a tentado tan espantoso que ha privado a la federación de su columna más poderosa. ¿Qué? Decían abriendo un palmo de boca los pobres unitarios al leerla proclama. ¿Qué? Los reinas fe son unitarios. ¿No se han hechura de López? ¿No entraron en Córdoba persiguiendo el ejército de paz? ¿No es tan inactiva y amigable correspondencia con Rosas? ¿No salió de Buenos Aires Quiroga con solicitud de Rosas? ¿No iban un chasque delante de él que anunciaba a los reinas fe su próxima llegada? ¿No tenían los reinas fe preparada de antemano la partida que debía asesinarlo? Nada. Los impíos unitarios han sido los asesinos y desgraciado el que dude de ello. Rosas manda a Córdoba a pedir los preciosos restos de Quiroga, la galera en que fue muerto, y se le hacen en Buenos Aires las exequias más suntuosas que hasta entonces se han visto. Se manda a cargar luto a la ciudad entera. Al mismo tiempo dirige una circular a todos los gobiernos en la que les pide que lo nombren a él juez árbitro para seguir la causa y juzgar a los impíos unitarios que han asesinado a Quiroga. Les indica la forma en que han de autorizarlo y por cartas particulares les encarece la importancia de la medida. Los halaga, seduce y ruega. La autorización es unánime y los reinafe son depuestos y presos todos los que han tenido parte, noticia o atingencia con el crimen y conducidos a Buenos Aires. Un reinafe se escapa y es alcanzado en el territorio de Bolivia. Otro pasa al Paraná y más tarde cae en manos de Rosas después de haber escapado en Montevideo de ser robado por un capitán de buque. Rosas y el doctor Massa siguen la causa de noche a puertas cerradas. El doctor Gamboa, que se toma alguna libertad en la defensa de un reo subalterno, es declarado impío unitario por un decreto de Rosas. En fin, son ajusticiados todos los criminales que se han aprehendido y un voluminoso extracto de la causa ve la luz pública. Dos años después había muerto López de Santa Fe de enfermedad natural. Si bien el médico mandado por Rosas para asistirlo recibió más tarde una casa de la municipalidad por recompensa de sus servicios al gobierno. Cullen, el secretario de López en la época de la muerte de Quiroga y que a la de López queda de gobernador de Santa Fe, por disposición testamentaria del finado es depuesto por Rosas y sacado al fin de Santiago del Estero donde se ha asilado y a cuyo gobernador manda Rosas una talega de onzas o la declaración de la guerra, si el amigo no entrega a su amigo. El gobernador prefiere las onzas. Cullen es entregado a Rosas y al pisar la frontera de Buenos Aires encuentra una partida y un oficial que le hace desmontarse del caballo y lo fusila. La Gaceta de Buenos Aires publicaba después una carta de Cullen a Rosas en que había indicios claros de la complicación del gobierno de Santa Fe en el asesinato de Quiroga. Y como el finado López decía la Gaceta tenía plena confianza en su secretario, ignoraba el atroz crimen que éste estaba preparando. Nadie podía replicar entonces que si López lo ignoraba, Rosas no, porque a él era dirigida la carta. Últimamente el doctor don Vicente Massa, el secretario de Rosas y procesador de los reos, murió también degollado en la sala de sesiones, de manera que Quiroga, sus asesinos, los jueces de los asesinos y los instigadores del crimen. Todos tuvieron en dos años la mordaza que la tumba pone a las revelaciones indiscretas. Id ahora a preguntar quién mandó matar a Quiroga. López, no se sabe, un mayor muslera de auxiliares, decía una vez en presencia de muchas personas en Montevideo. Hasta ahora he podido descubrir por qué me ha tenido preso e incomunicado el general Rosas durante dos años y cinco meses. La noche anterior a mi prisión estuve en su casa. Su hermana y yo estábamos sentados en un sofá, mientras que él paseaba a lo largo de la sala con muestras visibles de descontento. A que no adivina, me dijo la señora, ¿por qué está así Juan Manuel? Es porque me está viendo este ramito verde que tengo en las manos. Ahora verá, añadió tirándolo al suelo. Efectivamente, don Juan Manuel se detuvo a poco andar, se acercó a nosotros y me dijo en tono familiar, ¿y qué se dice en San Luis de la muerte de Quiroga? Dicen señor que su excelencia es quien lo ha hecho matar. Sí, así se corre. Continuó paseándose, me despedí después y al día siguiente fui preso y he permanecido hasta el día que me llegó la noticia de la victoria de Yungay en que con doscientos más fui puesto en libertad. El mayor muslera murió también combatiendo contra rosas, lo que no ha estorbado que se continúe hasta el día de hoy diciendo lo mismo que había oído aquel. Pero el vulgo no ha visto en la muerte de Quiroga y el enjuiciamiento de sus asesinos más que un crimen horrible. La historia verá otra cosa en lo primero. La fusión de la república en una unidad compacta y en el enjuiciamiento de los reinas fe, gobernadores de una provincia, el hecho que constituye a Rosas, jefe del gobierno unitario absoluto, que desde aquel día y por aquel acto se constituye en la República Argentina. Rosas, investido del poder de juzgar a otro gobernador, establece en las conciencias de los demás la idea de la autoridad suprema de que está investido. Juzga a los reina fe por un crimen averiguado, pero enseguida manda fusilar sin juicio previo a Rodríguez, gobernador de Córdoba, que sucedió a los reina fe por no haber obedecido a todas sus instrucciones. Fusila enseguida a Cullen, gobernador de Santa Fe, por razones que él sólo conoce, y últimamente expide un decreto por el cual declara que ningún gobierno de las demás provincias será reconocido válido mientras no obtenga su execuatur. Si aún se duda que ha asumido el mando supremo y que los demás gobernadores son simples bajáis, a quienes puede mandar el cordón morado cada vez que no cumplan con sus órdenes, expedirá otro en el que deroga todas las leyes existentes de la República desde el año 1810 en adelante, aunque hayan sido dictadas por los congresos generales o cualquiera otra autoridad competente. Declarando además írrito y de ningún valor todo lo que a consecuencia y en cumplimiento de esas leyes se hubiese obrado hasta entonces. Yo pregunto, ¿qué legislador, qué Moisés Olicurgo, llevó más adelante el intento de refundir una sociedad bajo un plan nuevo? La revolución de 1810 queda por este decreto derogada. Ley ni arreglo ninguno queda vigente, el campo para las innovaciones limpio como la palma de la mano y la República entera sometida sin dar una batalla siquiera y sin consultar a los caudillos. La suma del poder público de que se había investido para Buenos Aires solo, la extiende a toda la República, porque no solo no se dice que es el sistema unitario el que se ha establecido, del que la persona de Rosas es el centro, sino que con mayor tesón que nunca se grita, ¡Viva la Federación! ¡Mueran los unitarios! El epíteto unitario deja de ser el incentivo de un partido y pasa a expresar todo lo que es execrado. Los asesinos de Quiroga son unitarios, Rodríguez es unitario, Cullen unitario, Santa Cruz, que trata de establecer la Confederación Perú-Boliviana, unitario. Es admirable la paciencia que ha mostrado Rosas en fijar el sentido de ciertas palabras y el tesón de repetirlas. En diez años se habrá visto escrito en la República Argentina treinta millones de veces, ¡Viva la Confederación! ¡Viva el idustre restaurador! ¡Mueran los salvajes unitarios! Y nunca el cristianismo ni el maometismo multiplicaron tanto sus símbolos respectivos, la cruz y la creciente, para estereotipar la creencia moral en exterioridades materiales y tangibles. Todavía era preciso afinar aquel dicterio de unitario. Fue primero lisa y llanamente unitarios, más tarde los impíos unitarios, favoreciendo con eso las preocupaciones del partido ultracatólico que secundó su elevación. Cuando se emancipó de ese pobre partido, y el cuchillo alcanzó también a la garganta de curas y canónigos, fue preciso abandonar la denominación de impíos. La casualidad suministró una coyuntura. Los diarios de Montevideo empezaron a llamar salvaje a Rosas. Un día la Gaceta de Buenos Aires apareció con esta agregación al tema ordinario. ¡Muera los salvajes unitarios! Repitiólo la mazorca, repitieronlo todas las comunicaciones oficiales, repitieronlo los gobernadores del interior, y quedó consumada la adopción. Repita usted la palabra salvaje, escribía Rosas a López, hasta la saciedad, hasta aburrir, hasta cansar. Yo sé lo que le digo, amigo. Más tarde se le agregó inmundos, más tarde asquerosos. Más tarde, en fin, don Baldomero García decía en una comunicación al gobierno de Chile que sirvió de cabeza, de proceso a Abedoya, que era aquel emblema y aquel letrero, una señal de conciliación y de paz, porque todo el sistema se reduce a burlarse del sentido común. La unidad de la república se realiza a fuerza de negarla, y desde que todos dicen, Federación. Claro está que hay unidad. Rosa se llama encargado de las relaciones exteriores de la república, y sólo cuando la fusión está consumada y ha pasado a tradición, a los diez años después, don Baldomero García en Chile cambia aquel título por el de director supremo de los asuntos de la república. He aquí, pues, la república unitarizada, sometida toda ella al arbitrio de rosas, la antigua cuestión de los partidos de ciudad desnaturalizada. Cambiado el sentido de las palabras e introducido el régimen de la estancia de ganados en la administración de la república más guerrera, más entusiasta por la libertad, y que más sacrificios hizo para conseguirla. La muerte de López le entregaba a Santa Fe, la de Reina Fe, a Córdoba, la de Facundo, a las ocho provincias de la falda de los Andes. Para tomar posesión de todas ellas, bastaronle algunos obsequios personales, algunas cartas amistosas y algunas erogaciones del erario. Los auxiliares, acantonados en la república, en San Luis, recibieron un magnífico vestuario y sus sueldos empezaron a pagarse de las cajas de Buenos Aires. El padre Aldao, a más de una suma de dinero, empezó a recibir su sueldo de general de mano de rosas y el general heredia de Tucumán, que con motivo de la muerte de Quiroga escribía a un amigo suyo, «¡Ay, amigo! No sabe lo que ha perdido la república con la muerte de Quiroga! ¡Qué porvenir! ¡Qué pensamiento tan grande de hombre! Quería constituir la república y llamar a todos los emigrados para que contribuyesen con sus luces y saber a esta grande obra. El general heredia recibió un armamento y dinero para preparar la guerra contra el impío unitario Santa Cruz y se olvidó bien pronto del cuadro grandioso que Facundo había desenvuelto a su vista en las conferencias que con él tuvo antes de su muerte. Una medida administrativa que influía sobre toda la nación vino a servir de ensayo y manifestación de esta fusión unitaria y dependencia absoluta de rosas. Rivadavia había establecido correos que de ocho en ocho días llevaban y traían la correspondencia de las provincias a Buenos Aires y uno mensual a Chile y otro a Bolivia, que daban el nombre a las dos líneas generales de comunicación establecidas en la república. Los gobiernos civilizados del mundo ponen hoy toda su solicitud en aumentar a costa de gastos inmensos los correos no sólo de ciudad a ciudad, día por día y hora por hora, sino en el seno mismo de las grandes ciudades estableciendo estafetas de barrio y entre todos los puntos de la tierra por medio de las líneas de vapores que atraviesan el Atlántico o costean el Mediterráneo porque la riqueza de los pueblos, la seguridad de las especulaciones de comercio, todo depende de la facilidad de adquirir noticias. En Chile vemos todos los días o los reclamos de los pueblos para que se aumenten los correos o bien la solicitud del gobierno para multiplicarlos por mar o por tierra. En medio de este movimiento general del mundo para acelerar las comunicaciones de los pueblos, don Juan Manuel Rosas, para mejor gobernar sus provincias, suprime los correos que no existen en toda la república hace 14 años. En su lugar establece chasques de gobierno que despacha a él cuando hay una orden o una noticia que comunicar a sus subalternos. Esta medida horrible y ruinosa ha producido sin embargo para su sistema las consecuencias más útiles. La expectación, la duda, la incertidumbre se mantienen en el interior. Los gobernadores mismos se pasan tres o cuatro meses sin recibir un despacho, sin saber sino de oídas lo que en Buenos Aires ocurre. Cuando un conflicto ha pasado, cuando una ventaja se ha obtenido, entonces parten los chasques al interior conduciendo cargas de gacetas, partes y boletines con una carta al amigo, al compañero y gobernador, anunciándole que los salvajes unitarios han sido derrotados, que la divina Providencia vela por la conservación de la república. Ha sucedido, en 1843, que en Buenos Aires las harinas tenían un precio exorbitante y las provincias del interior lo ignoraban. Algunos que tuvieron noticias privadas de sus corresponsales mandaron cargamentos que les dejaron pingües utilidades. Entonces, las provincias de San Juan y Mendoza, en masa, se movieron a especular sobre las harinas. Millares de cargas atraviesan la pampa, llegan a Buenos Aires y encuentran que hacía dos meses que habían bajado de precio, hasta no costear ni los fletes. Más tarde se corre en San Juan que las harinas han tomado valor en Buenos Aires. Los cosecheros suben el precio, suben las propuestas, se compra el trigo por cantidades exorbitantes, se acumula en varias manos, hasta que al fin, una arria que llega descubre que no ha habido alteración ninguna en la plaza, que ella deja su carga de harina porque no hay ni compradores. Imaginaos, si podéis, pueblos colocados a inmensas distancias, ser gobernados de este modo. Todavía en estos últimos años, las consecuencias de sus tropelías le han servido para consumar su obra unitaria. El gobierno de Chile, despreciado en sus reclamaciones sobre males inferidos a sus súbditos, creyó oportuno cortar las relaciones comerciales con las provincias de Cuyo. Rosas aplaudió la medida y se cayó la boca. Chile le proporcionaba lo que él no se había atrevido a intentar, que era cerrar todas las vías de comercio que no dependiesen de Buenos Aires. Mendoza y San Juan, La Rioja y Tucumán, que proveían de ganados, harina, jabón y otros ramos valiosos a las provincias del norte de Chile, han abandonado este tráfico. Un enviado ha venido a Chile que esperó seis meses en Mendoza hasta que se cerrase la cordillera y que hasta aquí hace tres que no ha hablado una palabra de abrir el comercio. Organizada la República bajo un plan de combinaciones tan fecundas en resultados, contrajo Cerrosas a la organización de su poder en Buenos Aires, echándole bases doraderas. La campaña lo había empujado sobre la ciudad, pero abandonando él la estancia por el fuerte, necesitando moralizar esa misma campaña como propietario y borrar el camino por donde otros acomodantes de campaña podían seguir sus huellas, se consagró a levantar un ejército que se engrosaba de día en día y que debía servir a contener la República en la obediencia y a llevar el estandarte de la santa causa a todos los pueblos vecinos. No era sólo el ejército la fuerza que había sustituido a la adhesión de la campaña y a la opinión pública de la ciudad. Dos pueblos distintos de razas diversas vinieron en su apoyo. Existe en Buenos Aires una multitud de negros, de los millares quitados por los corsarios durante la guerra del Brasil. Forman asociaciones según los pueblos africanos a que pertenecen, tienen reuniones públicas, caja municipal y un fuerte espíritu de cuerpo que los sostiene en medio de los blancos. Los africanos son conocidos por todos los viajeros como una raza guerrera llena de imaginación y de fuego y aunque feroces cuando están excitados, dóciles, fieles y adictos al amo o a lo que los ocupa. Los europeos que penetran en el interior del África toman negros a su servicio que los defiende de los otros negros y se exponen por ellos a los mayores peligros. Rosa se formó una opinión pública, un pueblo adicto en la población negra de Buenos Aires y confió a su hija Doña Manuelita esta parte de su gobierno. La influencia de las negras para con ella, su favor para con el gobierno han sido siempre sin límites. Un joven sanjuanino estaba en Buenos Aires cuando la valla se acercaba en 1840. Había pena de la vida para el que saliese del recinto de la ciudad. Una negra vieja que en otro tiempo había pertenecido a su familia y había sido vendida en Buenos Aires lo reconoce. Sabe que está detenido. Amito le dice ¿Cómo no me había avisado? En el momento voy a conseguirle pasaporte. ¿Tú? Yo, Amito. La señorita Manuelita no me lo negará. Un cuarto de hora después la negra volvía con el pasaporte firmado por Rosas con orden a las partidas de dejarlo salir libremente. Los negros ganados así para el gobierno ponían en manos de Rosas un celoso espionaje en el seno de cada familia por los sirvientes y esclavos proporcionándole además excelentes e incorruptibles soldados de otro idioma y de una raza salvaje. Cuando la valle se acercó a Buenos Aires el fuerte y santos lugares estaban llenos a falta de soldados de negras entusiastas vestidas de hombre para engrosar las fuerzas. La adhesión de los negros dio al poder de Rosas una base indestructible. Felizmente las continuas guerras han exterminado ya la parte masculina de esta población que encontraba su patria y su manera de gobernar en el amo a quien servía. Para intimar la campaña atrajo a los fuertes del sur algunas tribus salvajes cuyos caciques estaban a sus órdenes. Asegurados estos puntos principales el tiempo irá consolidando la obra de organización unitaria que el crimen había iniciado y sostenían la decepción y la astucia. La república así reconstruida sofocado el federalismo de las provincias y por persuasión conveniencia o temor obedeciendo todos sus gobiernos a la impulsión que se les da desde Buenos Aires Rosas necesita salir de los límites de su estado para ostentar afuera para exhibir a la luz pública la obra de su ingenio. ¿De qué le ha servido absorberse las provincias si al fin había de permanecer como el doctor Francia sin brillo en el exterior sin contacto ni influencia sobre los pueblos vecinos? La fuerte unidad dada a la república solo es la base firme que necesita para lanzarse y producirse en un teatro más elevado porque Rosas tiene conciencia de su valer y espera una nombradía imperecedera. Invitado por el gobierno de Chile toma parte en la guerra que este estado hace a Santa Cruz. ¿Qué motivos le hacen abrazar con tanto ardor una guerra lejana y sin antecedentes para él? Una idea fija que lo domina desde mucho antes de ejercer el gobierno supremo de la república a saber la reconstrucción del antiguo virreinato de Buenos Aires. No es que por entonces conciba apoderarse de Bolivia sino que habiendo cuestiones pendientes sobre límites reclama la provincia de Tarija lo demás lo darán el tiempo y las circunstancias a la orilla del Plata también hay una desmembración del virreinato la república oriental allí Rosas haya medias de establecer su influencia con el gobierno de Oribe y si no obtiene que no lo ataque la prensa consigue al menos que el pacífico Rivadavia los Agüero Varelas y otros unitarios de nota sean expulsados del territorio oriental desde entonces la influencia de Rosas se encarna más y más en aquella república hasta que al fin el expresidente Oribe se constituye en general de Rosas y los emigrados argentinos se confunden con los nacionales en la resistencia que oponen a esta conquista disfrazada con nombres especiosos más tarde y cuando el doctor Francia muere Rosas se niega a reconocer la independencia del Paraguay siempre preocupado de su idea favorita la reconstrucción del antiguo virreinato pero todas estas manifestaciones de la confederación argentina no bastan a mostrarlo en toda su luz necesita ser un campo más vasto antagonistas más poderosos cuestiones de más brillo una potencia europea en fin con quien haberse las y mostrarle lo que es un gobierno americano original y la fortuna no se esquiva esta vez para ofrecérsela la Francia mantenía en Buenos Aires en calidad de agente consular un joven de corazón y capaz de simpatías ardientes por la civilización y la libertad Monsieur Roger está relacionado con la juventud literata de Buenos Aires y mira con la indignación de un corazón joven y francés los actos de inmoralidad la subversión de todo principio de justicia y la esclavitud de un pueblo que estima altamente yo no quiero entrar en la apreciación de los motivos ostensibles que motivaron el bloqueo de Francia sino en las causas que venían preparando una coalición entre Rosas y los agentes de los poderes europeos los franceses sobre todo se habían distinguido ya desde 1828 por su decisión entusiasta por la causa que sostenían los antiguos unitarios Monsieur Guizot ha dicho en pleno parlamento que sus conciudadanos son muy entrometidos yo no pondré en duda autoridad tan competente lo único que aseguraré es que entre nosotros los franceses residentes se mostraron siempre franceses europeos y hombres de corazón si después en Montevideo se han mostrado lo que en 1828 eso probará que en todos tiempos son entrometidos o bien que hay algo en las cuestiones políticas del plata que les toca muy de cerca sin embargo yo no comprendo como concibe Monsieur Guizot que en un país cristiano en que los franceses residentes tienen sus hijos y su fortuna y esperan hacer de él su patria definitiva han de mirar con indiferencia el que se levante y afiance un sistema de gobierno que destruye todas las garantías de las sociedades civilizadas y abjura todas las tradiciones doctrinas y principios que ligan aquel país a la gran familia europea si la escena fuese en Turquía o en Persia comprendo muy bien que serían entrometidos por demás los extranjeros que se mezclasen en las querellas de los habitantes entre nosotros y cuando las cuestiones son de la clase de las que allí se ventilan hallo muy difícil creer que el mismo Monsieur Guizot conservase cachaza suficiente para no desear siquiera el triunfo de aquella causa que más de acuerdo está con su educación hábitos e ideas europeas sea de ello lo que fuere lo cierto es que los europeos de cualquier nación que sean han abrazado con calor un partido y para que esto suceda causas sociales muy profundas deben militar para vencer el egoísmo natural al hombre extranjero más indiferentes se han mostrado siempre los americanos mismos la Gaceta de Rosas se queja hasta hoy de la hostilidad puramente personal de Purville y otros agentes europeos que favorecen a los enemigos de Rosas aún contra las órdenes expresas de sus gobiernos estas antipatías personales de europeos civilizados más que la muerte de Bacle prepararon el bloqueo el joven Roger quiso poner el peso de la Francia en la balanza en que no alcanzaba a pesar bastante del partido europeo civilizado que destruía Rosas y M. Martigny tan apasionado como él lo secundó en aquella obra más digna de esa Francia ideal que nos ha hecho amar la literatura francesa que de la verdadera Francia que anda arrastrándose hoy día tras de todas las cuestiones de hechos mezquinos y sin elevación de miras una desaveniencia con la Francia era para Rosas el bello ideal de su gobierno y no sería dado saber quién agriaba más la discusión si M. Roger con sus reclamos su deseo de hacer caer aquel tirano bárbaro o Rosas animado de su ojeriza contra los extranjeros y sus instituciones trajes costumbres e ideas de gobierno este gobierno decía Rosas frotándose las manos de contento y entusiasmo va a llevar mi nombre por todo el mundo y la América me mirará como el defensor de su independencia sus anticipaciones han ido más allá de lo que él podía prometerse y sin duda que Mehmet Ali y Abdelkader gozan hoy en la tierra de una nombradía más sonada que la suya en cuanto a defensor de la independencia americana título que él se ha arrogado los hombres ilustrados de América empiezan hoy a disputárselo y acaso los hechos vengan tristemente a mostrar que sólo Rosas podía echar a la Europa sobre la América y forzarla a intervenir en las cuestiones que de este lado del Atlántico se agitan la triple intervención que se anuncia es la primera que ha tenido lugar en los nuevos estados americanos el bloqueo francés fue la vía pública por la cual llegó a manifestarse sin embozo el sentimiento llamado propiamente americanismo todo lo que de bárbaros tenemos todo lo que nos separa de la Europa culta se mostró desde entonces en la República Argentina organizado en sistema y dispuesto a formar de nosotros una entidad aparte de los pueblos de procedencia europea a la par de la destrucción de todas de todas las instituciones que nos esforzamos por todas partes en copiar a la Europa iba la persecución al frac a la moda a las patillas a los peales del calzón a la forma del cuello del chaleco y al peinado que traía el figurín y a estas exterioridades europeas se sustituía el pantalón ancho y suelto el chaleco colorado la chaqueta corta el poncho como trajes nacionales eminentemente americanos y este mismo don Baldomero García que hoy nos trae a Chile el mueran los salvajes asquerosos y en mundos unitarios como signo de conciliación y de paz fue votado a empujones del fuerte un día en que como magistrado acudía a un besamanos por tener el salvajismo asqueroso e inmundo de presentarse con frac desde entonces la gaceta cultiva ensancha agita y desenvuelve en el ánimo de sus lectores el odio a los europeos el desprecio de los europeos que quieren conquistarnos a los franceses los llama titiriteros tiñosos a Luis Felipe guardachanchos unitario y a la política europea bárbara asquerosa brutal sanguinaria cruel inhumana el bloqueo principia y rosa se escoge medios de resistirlo dignos de una guerra entre él y francia quita a los catedráticos de las universidades sus rentas a las escuelas primarias de hombres y de mujeres las dotaciones cuantiosas que Rivadavia les había asignado cierra todos los establecimientos filantrópicos los locos son arrojados a las calles y los vecinos se encargan de encerrar en sus casas a aquellos peligrosos desgraciados no hay una exquisita penetración en estas medidas no se hace la verdadera guerra a la Francia que en luces está a la cabeza de la Europa atacándola en la educación pública el mensaje de Rosas anuncia todos los años que el celo de los ciudadanos mantiene los establecimientos públicos bárbaro es la ciudad que trata de salvarse de no ser convertida en pampa si abandona la educación que la liga al mundo civilizado efectivamente el doctor Alcorta y otros jóvenes dan lecciones gratis en la universidad durante muchos años a fin de que no se cierren los cursos los maestros de escuela continúan enseñando y piden a los padres de familia una limosna para vivir porque quieren continuar dando lecciones la sociedad de beneficencia recorre secretamente las casas en busca de suscripciones improvisa recursos para mantener a las heroicas maestras que con tal que no se mueran de hambre han jurado no cerrar sus escuelas y el 25 de mayo presentan sus millares de alumnas todos los años vestidas de blanco a mostrar su aprovechamiento en los exámenes públicos ah corazones de piedra nos preguntaréis todavía por qué combatimos diera con lo que precede por terminadas las consecuencias que de la vida de Facundo Quiroga se han derivado en los hechos históricos y en la política de la República Argentina si por conclusión de estos apuntes aún no me quedara que apreciar las consecuencias morales que ha traído la lucha de las campañas pastoras con las ciudades y los resultados ya favorables ya adversos que ha dado para el porvenir de la República 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 ¡Gracias por ver!